De los torneos de fútbol con mayor antigüedad encontramos al campeonato La Amistad. Este año 2015 se realiza la edición 41, donde participaron un total de 24 equipos. Sí, definitivamente yo creo que ha sido un éxito. Los cuatro equipos que han llegado han traído buena afluencia de público, han traído buena calidad de fútbol y definitivamente eso nos complace. Y sobre todo pues se ha dado en un ambiente muy sano, por lo menos hasta el momento, donde no ha habido situaciones que lamentar, como grescas, pleitos o demás. Entonces creo que eso nos tiene muy satisfecho. Los organizadores desde ahora buscan llegar a la conclusión del torneo de la mejor manera. Esto gracias al trabajo en equipo y la planificación en cada edición. Sí, Luis, un torneo bien organizado, desde el principio hasta el final, donde comenzaron 24 equipos, donde los 24 equipos terminaron en buena forma, este, gracias a Dios este año solo creo que dos partidos no pudimos jugar, pero fueron por cosas especiales, pero en cuanto hacía el torneo, desde el principio hasta ahora las semifinales y la final del otro domingo, ha sido todo un éxito, tanto como nosotros los organizadores, felicitar a los 24 equipos que llegaron hasta acá, hasta que empezaron el campeonato y por lo general van a quedar dos y uno va a ser el campeón. Y de antemano felicitarlos a todos y pedirles que nos acompañen en la edición 42, ya que el otro año van a estar mejor los premios y el campeonato cada día va a mejorar. Como todos los años, la organización de este torneo de fútbol busca llevar una proyección social con las ganancias obtenidas en cada edición. Sí, ya eso es una tradición que traemos de hace cinco años, buscando un beneficio social, ya sea para escuelas de fútbol, para inclusive personas muy necesitadas, eso lo vamos a valorar y por terminada la edición 41, nos reuniremos y veremos a ver cuánto nos va a quedar ahí de ganancia y toda esa ganancia, téngalo por seguro usted, que va a ser destinada a una obra social y que nosotros destinemos de la mejor manera, Luis. El torneo La Amistad se mantiene vivo gracias a la confianza y la participación de muchos equipos de la región, un valor agregado para los organizadores. Sí, yo creo que a veces suena muy repetitivo, pero realmente no hay duda que esos 41 años nos enorgullece, no solamente al comité organizador, creo que debe enorgullecer a todo el cantón, porque tener un campeonato de esta envergadura definitivamente hace que el cantón tenga la seriedad de un campeonato casi a la mismo nivel de cualquier otro torneo organizado por Linafa o por cualquier otra organización de federación. Le invitamos a participar de la gran final del Campeonato La Amistad, la cual se llevará a cabo el próximo domingo 22 de noviembre, a partir de la una de la tarde, en el Estadio Carlos Ugal de Álvarez. ¡Gracias!